Feliz día, nos encontramos en el domingo séptimo de tiempo ordinario. El salmista nos dice, Dios es compasivo y misericordioso. Dentro de la codera, rico en piedad, ideal, nos lleva cuenta de nuestros delitos. Y el Señor, en el Evangelio, nos está diciendo, sean compasivos, como su Padre se decía, es compasivo. Y en la primera lectura encontramos ese ejemplo bello del Rey Navi, que teniendo oportunidad de asesinar al Rey Saúl, no lo hace. ¿Qué es lo que nos hace a ustedes y a mí, semejantes a Dios? Es la misericordia, es la compasión, es la caridad. El Señor dice, no juzguen y no serán juzgados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará, porque la medida que usemos con los demás, los demás la usarán con nosotros. Aceptemos la invitación que nos hace hoy Dios mismo, a través de la Iglesia, a través de su Palabra, a vivir la misericordia, a vivir la compasión, a vivir la caridad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.